Próximamente se graduarán más mujeres que surgieron de la violencia, dentro del apoyo que brinda el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer del Estado de Coahuila. Existe el esquema de la preparación académica hacia las féminas violentadas. En próximas fechas, otro grupo de mujeres culmina sus estudios. Que las mujeres pueden cambiar su historia educativa con nosotros. En estos próximos meses, casi 100 mujeres se van a graduar de educación preparatoria totalmente gratuito. Eran mujeres que vivieron violencia y que hoy terminan con un certificado expedido por la Secretaría de Educación totalmente válido en cualquier instancia y que les cambia su historia, que les cambia su vida. Tenemos con nosotros muchos áreas o talleres que ellas pueden estudiar, desde asistentes educativos, computación, inglés, desde primaria hasta preparatoria. Y eso permite que realmente las mujeres rompan el ciclo de violencia, que muestren a sus hijos de cómo la mujer puede acceder a todos los derechos. Solo pedimos a las mujeres que toquen la puerta con nosotros y que tengan voluntad de asistir permanentemente a sus clases porque todo es totalmente gratuito. También mencionó que aunado a las cinco salas de capacitación que existen en la edificación, próximamente será inaugurada cinco más para continuar con este exitoso esquema. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.